¿Sabes qué día es hoy? Pues prepara tu mejor sonrisa y tus energías más positivas porque hoy es el Yellow Day, el día más feliz del año. Este es la contraposición del Blue Monday, que es el día más triste. Para el Yellow Day se asocia el color amarillo, pues está relacionado a la felicidad y el positivismo. Ya ves aquel dicho que dice que el que de amarillo se viste en su belleza confía. Además, el 20 de junio es el día con más horas de luz en el año y es la víspera del verano con días soleados y más largos. Y bueno, sobre los factores que influyen para que este día sea considerado el más feliz son el que haya temperaturas agradables, más horas de luz, acercamiento de las vacaciones de verano y que algunas empresas pueden pagar sueldo extra durante esta temporada. ¿Cuáles son los países más felices del mundo? Lamentablemente México no es uno de ellos. Según el ranking del año 2023, los 5 países más felices del mundo son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel y Países Bajos. Así que ya sabes a dónde puedes irte si quieres ser más feliz. Y si no sabes qué hacer para hacerte más feliz, te dejamos algunas recomendaciones. Ponerle nombre a las emociones, socializar, hacer ejercicio físico, abrazar y por último hablarse a uno mismo en positivo. ¿Y tú qué vas a hacer en el día más feliz del año? Deja tu respuesta en los comentarios.